Hola amigos, antes de comenzar, por favor les pido que si no están suscritos a mi canal, por favor se suscriban y activen la campanita para que reciban una notificación cada vez que suba un vídeo. Y si les gustó el vídeo, por favor no se olviden de darle like y compartirlo con sus buenos amigos. Sin más que decir, comencemos. Pues en este juego, ¿qué vamos a hacer? Somos el Cavernícola, como pueden ver, y nuestra misión es al puro estilo Pokémon, tratar de capturar monstruos y usarlos para que nos ayuden en la batalla. El modo de juego es un mundo abierto, como les dije, puedes caminar por todos lados del mapa y los monstruos que tú quieras los capturas. Y el que tú quieras puedes llevarlo como acompañante y te acompaña en toda la partida, como están viendo aquí. La verdad es que es un juego muy interesante, pues como es un juego de mundo abierto, pues puedes explorar todo lo que tú quieras aquí. Claro que hay mapas que te piden un nivel de juego, de jugador más alto, ¿no? Como por aquí creo que me crucé una cueva, pues que me pedía nivel 50. Y yo pues apenas estoy en 15. Pues aquí aparte de ver el mundo abierto puedes cumplir misiones. Tienes muchas misiones para cumplir. Puedes ir tranquilamente a cumplir esas misiones y pues vivir toda la historia del juego. Pero si quieres, pues te puedes ir aparte. Pues bueno, ¿qué más tenemos? Pues tenemos misiones que si las cumples te dan recompensas sí, pues puedes mejorar más con eso. Y pues si te aburres de las misiones puedes ir tranquilamente a cazar algunos monstruos o ir a hacerte mucho más fuerte y eso va de tu parte. Todo depende de ti en este juego. Entonces eso es lo bueno de este juego. Pues mientras jugamos, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos aquí, podemos entrar a Live que está en la parte izquierda, pues aquí nos indica todo lo que hemos tenido, todo nuestro equipo, nuestro estatus individual y esas cosas. También tenemos un plan de crecimiento, ¿no? Podemos crecer algunas habilidades aquí, podemos incrementar nuestras habilidades y desbloquearlas y ver en qué nos pueden beneficiar. En la parte inferior derecha, pues tenemos muchas opciones. El primero es entrenamiento. Bueno, el entrenador que somos nosotros, que pues podemos ver que podemos ver aquí nuestros estatus, nuestra vida, nuestra defensa y todo eso. Eso nos va a ayudar mucho. Cada vez que subimos de nivel, pues vamos a ir mejorando más. También tenemos ítems para equiparnos y el resto que todavía está bloqueado porque te podemos incluso tener un caballo, una montura, como se le diría. Puede ser un dinosaurio con el que nos vamos a poder correr en todo el mundo mucho más rápido. En la pestaña de mascotas, pues podemos ver a todas, a todas nuestras mascotas que hemos capturado o que tenemos para mejorar. Si queremos mejorar una mascota, pues simplemente le damos clic, como a este dinosaurio, y le damos a Level Up. Y le damos carne para que pueda subir de nivel. Mientras más carne le des, pues sube más rápido de niveles. Las mascotas no pueden exceder tu nivel. Eso es lo único malo que le he visto aquí todavía. Las mascotas no pueden exceder tu nivel. O sea, si tú estás en nivel 20, pues tu mascota no puede subir más de nivel 20. Otra cosa que puedes hacer con tus mascotas es, pues darle un tipo de vestuario especial. Puedes equipar esto y pues se ve mucho mejor. Incluso le aumenta algunos estados. Como ejemplo, este casco le aumenta vida y el ataque. En la pestaña de misiones, pues puedes cumplir todas las misiones que tú quieras. Siempre y cuando, pues tú quieras cumplir esas misiones. Puedes verlas aquí todas. Pero no es necesario a veces entrar aquí, porque en la pantalla principal, mientras estamos jugando, aquí pues tenemos en la parte derecha nuestras misiones. En la mochila, pues podemos encontrar nuestros ítems que hemos obtenido en todo el juego. Tenemos la carne que le damos a nuestros monstruos para que suban de nivel. Tenemos lazos para capturar a las mascotas. Esto tiene un límite, así que si queremos obtener más lazos, pues tenemos que ir cumpliendo misiones. También tenemos un huevo de modificación, una piedra para modificar las mascotas. No lo quiero usar, todavía no sé para qué es, pero lo voy a averiguar muy pronto. También tenemos medicinas como estas dos hierbas, que nos ayudan a recuperar vida. En lineup, pues podemos ver qué mascotas estamos llevando a la batalla y si queremos, podemos cambiarlas, quitarlas o simplemente, pues podemos ver qué hacer con estos monstruos. Podemos moverlos incluso de lugar. Pues ahora hablemos. A ver, los motos de batalla son simples. Pues podemos ir, desafiar a cualquier monstruo que queramos por ahí, pues le podemos dar la golpes. Como anotita, pueden ver, le damos un golpe y le bajamos vida. El porcentaje que tiene arriba son las posibilidades que tenemos de capturar a este monstruo. Mientras más débil esté, como en Pokémon, pues más posibilidades de capturarlo. Ok, un golpe más y creo que o lo mato o tiene más posibilidades de que lo capture. A ver, vamos a ver. Ah, no. Acabamos con él. Ok. A lo mejor le hacemos la piedrita para que se debilite más rápido y podamos capturarlo después. 50% de probabilidades. Le vamos a dar un puño. Listo. Ahora sí está en un 74%. Pues si quieres, lo puedes capturar con el lazo, le haces clic y listo. Si tienes suerte, pues lo capturas. Si no, pues vas a tener que debilitarlo más. Como pueden ver, ya lo hemos capturado. No ha sido difícil. Pues qué podemos decir del modo de combate. Pues es un juego, es un combate por turnos en el que, pues, nuestros monstruos vamos a tener que hacerlos atacar de una vez. Ellos van a ir atacando y usando habilidades. Cada uno tiene diferentes habilidades, así que ojo con capturarlos. Hay que capturarlos. Hay que capturarlos por lo menos a cada uno de cada especie porque tiene cada uno una habilidad distinta, pues que lo, que lo ayuda mucho. Todos los monstruos que tú escojas para que vayan a pelear, pues se van a ver aquí. Si quieres le das automático, pues bueno, ellos van a iniciar tranquilamente el combate y puedes ver cómo ellos van acabando con tus enemigos. Ojo que tus enemigos van a ser más fuertes si tú no subes de nivel a tus monstruos. Entonces, pues, tenemos que subirlos de nivel equitativamente o por lo menos hacer a uno del más fuerte para que vayas reventando a todos los enemigos y podamos acabar estas misiones o con estos enemigos mucho más rápido. Y ellos no podrán así acabar con nosotros. Ok, ya vamos a terminar esto. Como pueden ver, ya se terminó. Ese es el modo de combate. También vamos a poder enfrentarnos a otros jugadores que estén en el juego, pues vamos a tener que derrotar a sus monstruos. Pues eso es interesante, ya que vas a poder medir el nivel de tus monstruos con el de otra persona que esté jugando al juego. Pues si las ganas, pues te dan como siempre unas buenas recompensas que no están de más. A este ya lo vamos a ganar. Espero que sí, porque que tenga tres monstruos no significa que sea débil. Puede llevarme una sorpresa, pero no creo esta vez. Creo que encontré un enemigo realmente débil por el momento, pero ya estamos por ganarle. Nos falta matar a ese dragoncito volador que tiene. Oh, no. No, 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 no. Nos falta eso. Nos falta una montura como el que tiene, pero... Ok. Ok. Estamos dando posazos al enemigo. Nos toca un turno. En ese turno pues ya pierde y pues vamos a ganar tranquilamente. Eso. Ese es mi lobo, no lo golpees. Bien, por golpearlo a mi lobo. Y nada más chicos, ese ha sido el juego de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gusta el juego, pueden buscarlo en la Play Store como Stone Age World. Es un juego de mundo abierto. Como ya les dije, pues ustedes deciden qué hacer en este juego. Si se quedan trancados, si van a explorar. Si quieren capturar monstruos, si quieren ver todo el mundo que hay en este juego, pues van a poder hacerlo. Ya que el juego de este al principio, pues te deja hacer lo que tú quieres. Entonces, empezando desde el personaje, puedes escoger de entre varios y pues personalizarlo a tu gusto. Cambiarle el color de pelo, la cara y muchas otras cosas más. Eso ha sido todo por hoy chicos. Les voy a dejar algunos videos al final del canal. Si les gusta, pues pueden ir a verlos que están interesantes y alguno que otro jueguito edgy por aquí que tengo en la página. Tengo en mi canal. Pues eso es todo conmigo chicos. Nos vemos en otro video. Chau, chau. Chau.